¿Qué es Ticuy? Ticuy es una palabra muisca de nuestros ancestros, el cual significa la felicidad, la felicidad completa. Es una palabra de un momento más bien, donde uno descubre para qué vino a este plano. Entonces, ellos creían que uno tiene dos nacimientos, el primero es el que toma la forma física y el segundo es para qué toma esa forma física. Ese momento, esa felicidad completa, es un momento Ticuy. Para entender cómo nace la idea de Ticuy, primero hay que entender quién es Willington y quién es Santiago, que somos las dos personas que hemos desarrollado esta idea y que venimos trabajando en la idea. Ticuy nace de la propia experiencia de nosotros, que nos hemos dado cuenta de la importancia de buscar momentos Ticuy y de buscar siempre lograr y gestar esos momentos en nuestras propias vidas. Y hemos descubierto que son momentos muy importantes. Yo creo que la idea de Ticuy nace cuando Willington y yo, por caminos separados, logramos entender y logramos priorizar las cosas en nuestra vida y entendemos que lo prioritario no es el dinero, lo prioritario no es el estatus social, sino que lo prioritario es lo que está adentro, cómo cultivamos lo que está adentro. La idea de Ticuy surge del amor, realmente la idea de Ticuy surge de un gran amor que hay dentro de nosotros hacia las otras personas y lo que queremos es regalarle, brindarle a las personas los momentos y todo lo que nos ha permitido a nosotros crecer. Un momento Ticuy se logra en la naturaleza, un momento Ticuy se logra en una cascada, se logra en un abrazo, un momento Ticuy es algo que solamente lo pueden entender quienes ya han estado en un momento Ticuy con nosotros y la idea de Ticuy surge de la necesidad de querer regalar eso que nosotros hemos encontrado a las otras personas, de ahí surge Ticuy. El turismo lo entendemos de la manera que hay una conexión entre la naturaleza y nosotros y esas comunidades donde vamos, porque a esas comunidades al sentir un beneficio ellos son cuidadores y sienten un sentido, es como uno no cuida lo que uno no conoce, uno no procura cuidar eso, aquello que es conocido para uno, que está dentro de uno. Entonces eso es el turismo para nosotros, es llevar a las personas a conocer su entorno, a conocer esa naturaleza tan hermosa para que después se replique ese cuidado. Yo viajo con Ticuy no solamente porque hago parte de la empresa, sino porque me encantan las experiencias que se viven a través de Ticuy. Estar conectado con las personas, con los paisajes, con los lugares, con la fauna, con los animales, estar metido en el mar con una ballena nadando, estar debajo de un árbol viendo un mono, un mono abullador bebé pegado de su madre, estar abrazando un árbol. El turismo ancestral es un turismo que nos lleva a indagarnos quiénes somos y a conectarnos con nuestros ancestros, con aquellos seres que han trazado un camino por nosotros, que han llevado una vida de conexión con la naturaleza, a través de sus costumbres, sus bailes, su comida. Muchas personas piensan que el turismo ancestral es simplemente el contacto con la naturaleza o la medicina. El turismo ancestral es ir y ver ese legado que nos han dejado y no perderlo. Son muchas las ventajas de viajar con nosotros. Primero que todo, la empresa es muy familiar. La empresa, cuando alguien viaja con Ticuy, nos conoce a Wellington o a mí. Necesariamente nos van a conocer a nosotros. Van a viajar con nosotros, van a saber quiénes somos. Ticuy es una empresa muy organizada. Nosotros nos encargamos personalmente de que todo esté en su lugar y de que todo esté planificado. Ticuy es una empresa que brinda seguridad. Nosotros entendemos que para que logre el momento Ticuy hay que brindar un ambiente, hay que generar un ambiente seguro para la persona, hay que generar un ambiente agradable, hay que generar un ambiente que realmente le permita a la persona estar tranquila y vivir su momento, vivir su experiencia. Y entre muchas otras razones que hay para viajar para Ticuy, yo les diría que es por el amor con el que hacemos las cosas. ¡Gracias! Gracias por ver el video.